Cuéntame, cuéntame entonces, ¿cómo fue tu entrenamiento hoy? ¿Cómo es tu el entrenamiento? Yo sentí que iba a vomitar. ¿Ibas a vomitar? ¿Eso significa que le diste duro? Entrané pesadita. Y entrené y hice un ejercicio que por lo general no hago siempre. ¿Y qué fue lo que hiciste? Péndulo en squat. ¿Te gusta el péndulo en squat? Péndulo en squat. Es como un back squat, pero te ayuda a bajar mucho más profundo y no te pega tanto en la espalda. Ya saben, si no pueden hacer squat porque sienten algún dolor, el péndulo squat es una muy buena opción. Y si no, pregúntaselo a guapo. ¿Qué más hiciste? Single leg curl. Eso que tú te rodillas así y así. Ok. ¿Pero el individual? O sea, una pierna por ser. Sí, me gustó gordo porque tampoco te pega en la espalda. Ya saben, ese es otro tip. Si les cuesta mucho ser leg curl acostado o sentado, tienen la otra opción que es parado y es con una pierna a la vez. Ajá, ¿y qué más? Lo combiné. ¿Cómo? Lo combiné. ¿Lo combinaste? Hice un superset. Ah, lo hiciste un superset. Ok. ¿Qué te parece guapo? ¿Supersets? Y esa es otra forma de aumentar el volumen y la intensidad del ejercicio, haciendo superset, combinando dos ejercicios y el mismo grupo muscular. Ajá, ¿y qué más? Eh, no, que es extraño porque cuando hago, a medida que, por alguna razón, entreno mejor cada vez a medida que aumento el peso. Claro que sí, porque lo que pasa es que se adaptan las fibras musculares y a medida que las fibras musculares se van adaptando, tu cuerpo necesita una mayor carga para que tú tengas una mind muscle connection, una conexión más con el ejercicio, una conexión mayor con tus músculos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!